marco iris completo a la altura de ateos vamos es armenia armenia belleza mire y aquí qué bello qué bello ya se define más el color mire mire donde sale mire ahí está el principio de esas montañas hasta allá en dirección de Ofico aquí lo va a ganar cabal aquí lo va bien y 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